Si está pensando en hacer una inversión en el exterior, una ciudad atractiva para hacerla es Miami. Paola Rueda de MetroCuadrado.com nos cuenta más detalles. Esmer, de acuerdo con un estudio, Miami se encuentra entre las seis ciudades del mundo más apetecidas por los inversionistas. Su ubicación geográfica, el clima, la infraestructura y los precios del MetroCuadrado son las cualidades que la hacen atractiva. Miami cuenta con varios sectores que ofrecen diferentes estilos de vida. Dependiendo del ambiente en el que se quiera vivir, se puede escoger entre un estilo de vida familiar, cosmopolita o resort, y el valor del MetroCuadrado depende de ello. Si yo me voy en estilo de vida familiar, estoy hablando de 2 mil dólares el MetroCuadrado. Si me voy a un estilo cosmopolitan, estoy hablando de 5 mil dólares el MetroCuadrado. Pero si voy a la playa, estoy hablando de los 7 mil, 10 mil dólares el MetroCuadrado. El MetroCuadrado sigue siendo más atractivo que la gran mayoría de ciudades latinoamericanas. Para comprar un inmueble se puede solicitar un crédito hipotecario en Miami con una entidad financiera americana por hasta un 70% del valor de la propiedad. Para esto se necesita el pasaporte, la visa vigente, que puede ser de turismo, referencias bancarias de Colombia y tener el 30 o el 40% de la cuota inicial de la vivienda en un banco americano. Conseguir una propiedad en Miami es más fácil de lo que uno se imagina. Tasas de interés del 4,5%, préstamos a 30 años, vas a conseguir apartamentos, vas a conseguir casas o townhouses. Puedes comprar propiedad usada o nueva o sobre planos. Entonces tienes una variedad de estilos también de propiedad que es asequible para el mercado colombiano. Después de la burbuja inmobiliaria ocurrida en 2006, el mercado de bienes raíces en Miami se ha recuperado y está en crecimiento. La valorización en los últimos tres años ha estado entre el 15 y el 20% anual, lo que hace que las inversiones sean rentables. Rentamos la propiedad, el inquilino nos paga la propiedad y esa renta te da para pagar impuestos del predio, condominio o la administración del predio y el interés y el capital del banco. Y nos deja un flujo de caja entre 300 y 400 dólares. O sea, son rentabilidades del 4,5%, 5% más una valorización.